El día lunes es día de un segmento favorito de ustedes que siempre nos ven y estamos hablando de salud materna. Allí estamos en la grata compañía, nuestro buen amigo y médico que siempre nos ha acompañado mucho tiempo ayer en Acción 10 en la Mañana, el doctor Bismarzo Marriba, ginecólogo de Acción 10 en la Mañana y también su ginecólogo con quien vamos a conversar hoy de ovarios poliquísticos, problemas de menstruación para aquellas mujeres que quieren ser madres pero que tienen mil problemas con esto. Doctor, bienvenido una vez más. Espero que les haya pasado muy bien en la Navidad. Gracias, ¿verdad? Y siempre agradecer la fiel sintonía a todo Nicaragua de Acción 10 en la Mañana y a la vez, ¿verdad? Agradecer siempre a todo el pueblo y desearles un feliz año nuevo que ya prácticamente nos quedan tres días, ¿verdad? Para terminar el año y siempre que tengan en mente que Diosito nos guía, nos orienta y hay que tener fe en él y no dejarlo a un lado. A veces lo dejamos a un lado y Diosito como que después nos dan unos rendazos. Como que Dios de bolsillo, cuando tengo una necesidad o un problema, ahí sí. Entonces pienso que Dios tenemos que tenerlo siempre enfrente y todas nuestras... lo que vayamos a hacer siempre tomámoslo en cuenta de él. Cuando hablamos, ¿verdad?, de lo que es el dolor pélvico o ovarios poliquísticos, generalmente uno piensa que no hay una relación porque generalmente la literatura te dice que los ovarios poliquísticos no te mencionan en ningún lado dolor pélvico. O dolor durante la menstruación. Cuando hablamos de dolor menstrual, estamos hablando de dos tipos de dolor que generalmente... Porque a veces vamos a buscar dolor menstrual y generalmente en términos normales es dismenorrea. Hay dos tipos de dismenorrea o dolor menstrual que es primario y secundario. El primario es aquel donde la mujer, toda la mujer lo tiene, dolores tipo cólico, que recuerden que es una reacción normal porque la matriz se va a contraer a la hora de expulsar la sangre. Ese es un dolor normal, preliberación de prostaglandina. Y normalmente a la hora de la salida de sangre generalmente hay un poco de reflujo de las trompas hacia... del útero hacia las trompas. Entonces es un dolor que puede ser normal. Pero cuando hablamos de dismenorrea secundaria estamos hablando de un dolor menstrual que pasa fuera de lugar. Que son aquellas mujeres que le incapacitan. Yo creo que a vos varias veces te he visto que venís y me doctor ando con la menstruación y es insoportable. Totalmente. Dura más de cinco días. Los sangrados son abundantes. Es incapacitante completamente. Entonces ya ahí estamos hablando de una dismenorrea secundaria. Que hay que buscar las causas. Porque cuando el dolor es intensamente busquemos causa porque eso va a determinar si se trata de una enfermedad pélvica inflamatoria, si se trata de endometriosis, si se trata de mioma. La mujer que tiene dispositivos intrauterinos, lo que es la T de cobre o cualquier tipo de dispositivo, prácticamente le puede conllevar a dolor pélvico, enfermedad pélvica, inflamatoria, infección pélvica. Hay mujeres que se estresan mucho. El hecho de andar estresado, la mujer obesa, prácticamente eso puede conllevar a trastorno del dolor menstrual. Entonces cuando estamos hablando de esos trastornos tienen que buscar ayuda. Los dolores pélvicos son normales, tienen que ser leves. Hay muchas mujeres que no experimentan dolor menstrual. Entonces al no experimentar dolor menstrual, qué bien. Pero si comienzan a tener intenso y dura más de tiempo, porque pueden presentar en cualquier momento. Hay mujeres que pueden presentarlo a la edad de 20 años o a los 30 años. Pero cuando son muy intensos hay que buscar ayuda porque nosotros tenemos que identificar la causa de esos dolores menstruales. Cuando hablamos de ovarios poliquísticos estamos hablando que mucha producción de folículo, más de 2 milímetros. Por eso lo tenemos que medir muy bien a la hora que estamos haciendo el ultrasonido. Más de 10 folículos que midan más de 2 milímetros, prácticamente hablamos de ovarios poliquísticos. ¿Y tiene relación el ovario poliquístico con el dolor menstrual? Fíjate que en la literatura nunca te expresa un dolor menstrual, pero en mi práctica médica yo he visto que muchas niñas, muchas mujeres experimentan dolor menstrual intenso. A la hora de hacer el ultrasonido evaluamos que esta paciente tiene ovarios poliquísticos, le manda tratamiento y prácticamente desaparecen los dolores. Yo no puedo venir a decir, porque la literatura te dice que no hay, pero recuerden que a la hora, no hay relación, pero a la hora de evaluar los ovarios poliquísticos, un trastorno hormonal de etrógeno, progesterona y de andrógeno, distiende la cápsula del útero. Es decir, si esto es el útero, va a distender porque hay un contenido líquido en los folículos y prácticamente eso puede conllevar a dolor. Si lo miramos dentro del punto de vista fisiológico o anatomofisiológico o patológico, más que todo, entonces uno dice, puede ser la causa, si te inflamó, esa puede ser una causa de dolor intenso. Tenemos llamadas a teléfono. Así es, doctor. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Le escuchamos. Buenos días. Quería hacerle una consulta al doctor. Yo tengo 28 años y además tengo dos niños. Ya me operé para no tener más hijos y ahora a partir de mi último embarazo el sentido es que la menstruación es irregular porque me baja todos los meses, pero me dura como tres días, se me corta, como a los cinco días me vuelve a bajar y me dilata como siete, ocho días. ¿Eso ocurrió después que te hicieron la esterilización quirúrgica? Sí, después sí. Y lo que me pasó también es que siento como que tengo más bajo el útero. ¿Qué edad tiene? 28 años. 28 años. Ok. Si vamos, vamos a evaluar, vamos a tratar, tal vez nos da los datos para, le vamos a hacer que la consulta. Recuerden que esta semana vamos a darle, ¿verdad? Esta semana es irregular, vamos a tratar de poner, porque es irregular, o sea, las consultas no las estamos teniendo muy frecuentes en la clínica, que entonces vamos a tratar de ponerla la próxima semana para que no se nos impaciente. Cuando hablamos de, en el caso de ella, nosotros tenemos que tener mucho hincapié si esta causa pudo haber sido producto de la esterilización quirúrgica. Yo no quiero venir a decir que las mujeres que tienen irregularidad menstrual van a tener trastornos durante la esterilización quirúrgica o después de la esterilización quirúrgica, pero muchas veces, si no tenemos mucho cuidado a la hora de la esterilización, podemos alterar un poquito ahí a nivel de ovario, pero esperemos que no sea el caso. Vamos a tratar en un momento, tal vez próximo año, Dios primero, hablar de por qué la causa que puede llevar a una irregularidad menstrual en algunas mujeres después de la esterilización, porque si vos mirás, ocurre eso. Vamos a explicarlo, tal vez un poco más en el próximo año. Sí, porque está muy interesante, doctor, esto que ella nos consultaba, y a propósito, ya retomando lo que son ovarios poliquíticos y demás, hay muchas mujeres que tienen problemas y que les dicen, a lo mejor no son ovarios poliquíticos, y si es una endometriosis. ¿Cómo llegar a un diagnóstico certero de decir si tengo ovarios poliquíticos, cuáles son mis factores de riesgo y qué se puede hacer sobre todo, doctor? Tenemos otra comunicación telefónica, luego me responde. Buenos días, gracias por estar con nosotros, le escuchamos. Aló. Aló, buenos días. Sí, bienvenido, le escuchamos. Mira, quería hacerle una consulta al doctor. Yo tengo 32 años, y nunca he salido a embarazar, pero desde los 16 años me di cuenta que tenía ovarios poliquísticos. Yo he ido a cualquier tratamiento que me han dado y he estado tomando todo eso. Pues lo bueno es que no, mire que en todos estos años me subí de peso, pero no fue tanto, porque apenitas peso 140 libras, pero yo quería saber si en dado caso yo me podía quedar en baraza así, o ya esto es definitivamente que voy a ser estéril toda la vida. Ok, los ovarios poliquísticos, una de las tantas causas que podemos tener, primero la irregularidad menstrual, y otra cosa es lo que es la infertilidad. Yo quiero aclarar, la infertilidad en los ovarios poliquísticos apenas es un 5%, es decir, de 100 mujeres, 5 van a tener problemas de infertilidad, y el 95, 95 de estas 100, que es el 95%, para que me expliquen mejor en eso de porcentaje, no van a tener ningún trastorno. Es muy importante que a la hora de una paciente nos llegue a presentar problemas de infertilidad, estudiéramos a la pareja, porque de repente ella me habló de ella, pero no me habló del compañero. Recuerden que cuando estamos hablando de infertilidad, estamos hablando de pareja. Es muy, sería interesante que a la consulta llegara con su marido, para que se determine si los dos pueden tener un elemento que pueda contribuir a la infertilidad. Generalmente se asocian, muchas veces con tratamiento podemos ayudar a los ovarios poliquísticos a que puedan salir embarazadas, pero es muy importante que sepa que su marido tiene que llegar para que se estudie a ambos y se determine y se pueda lograr un embarazo. Usted tiene 32 años, claro que puede salir embarazada con tratamiento, no se sienta un poco frustrada, porque a veces cuando estamos en la mujer, estamos tratando de ayudarle, pasan tiempos y mira que, como dice, ha visitado un montón de médicos, pero tenga un poco de paciencia, pero hay que investigar a los dos, porque cuidado, estamos hablando de ovarios poliquísticos, pero puede haber otra causa que a la hora tenemos que investigar todas las causas posibles que pueden ocurrir. Yo siempre hago a mis pacientes con infertilidad, le digo que las posibilidades son montones y ese montón las tenemos que investigar. Y lo involucra a los dos, como lo decía usted, doctor. Para ir concluyendo sobre los ovarios poliquísticos y el dolor menstrual, ¿a través de qué mecanismo podemos llegar a un diagnóstico certero y asimismo un tratamiento adecuado? A través de ultrasonidos, Jocelyn. A través de ultrasonidos nosotros vamos a evaluar si se trata o no de ovarios poliquísticos. Pero igualmente a veces por ultrasonido podemos evaluar la endometriosis también, podemos evaluar los niveles hormonales. Son datos que nosotros tenemos que buscar para poder identificar la causa de infertilidad y los dolores menstruales. Porque los dolores menstruales, como decía, puede ser la endometriosis, puede ser la misma dosis guterina y hasta ovarios poliquísticos. Yo quiero insistir en esto porque en la literatura nosotros no tenemos dolor pélvico o dolor menstrual como ovarios poliquísticos, pero en la práctica médica a mí me ha tocado evaluar y he visto mejoría. Francamente, mis pacientes que me están oyendo y me están viendo saben perfectamente que se les hemos mejorado y han desaparecido completamente los dolores, aunque no los tengamos. Pero la medicina no es, la verdad de hoy es la gran mentira del mañana. Hoy podemos decir que no y mañana lo podemos decir sí. Entonces yo invito a todas las pacientes que tengan dolores pélvicos intensos, ya sean niñas de 13 años, de 15 años, que busquen ayuda, que vagamos ultrasonidos para poder evaluar las causas de ese dolor. Igualmente recuerden, yo siempre tengo que insistir, además del dolor pélvico, el papá Nicolau, que tenemos que decirlo anual, tenemos que hacer el papá Nicolau y la revisión mamaria a diario para que usted pueda detectar alguna masita, algún nódulo. La semana pasada hablamos de nódulos mamarios. Cualquier pelotita que aparezca, ya sean mujeres en las mamas o cualquier parte del cuerpo, ojo, no esperen que se trata de una espinilla, no esperen que se trata de cualquier otra situación que no la miran normal. Si usted mira algo anormal, inmediatamente, por favor, busque ayuda para que nosotros podamos identificar y saber de qué se trata todo esto. Queremos agradecer mucho, doctor, su presencia, como todos los lunes, el doctor Bismarzo Marribe en la clínica materno-infantil ALBA. Usted lo puede localizar y lo invitamos desde ahorita, doctor, para que nos acompañe en el programa especial de fin de año, este próximo jueves, por ser el médico más antiguo de Acción 10 en la mañana. El más antiguo en mi programa, ¿verdad? Es que el programa de Acción 10 en la mañana, pero no es que el doctor ya esté mayorcito. Ok, gracias. Es el más antiguo de estar con nosotros aquí en Acción 10 en la mañana y por ello esperamos compartir con usted este programa especial. Nos vamos de esta forma con Suchilio Campos, que tiene mucho más en Acción 10 en la mañana, hablando precisamente de las festividades de Navidad y Nochebuena, cómo estuvieron, qué reportan los miembros del benemélico Cuerpo de Bomberos. ¡Gracias!